Muchas gracias compañero Frank, y bueno, ustedes en casita dirán, ¿qué hace esa princesa medieval aquí en tus ciudades? Pues está con nosotros Georgina Rodríguez, pues para hablarnos del festival medieval que se va a llevar a cabo este fin de semana del 4 al 6 de abril. ¿Cómo estás Georgina? Bienvenida, buenos días. Georgina, buen día, bienvenida. Pues cuéntanos de qué se trata el festival medieval. Ok, de acuerdo. El festival medieval es una recreación de una villa medieval, se va a llevar a cabo en la Marquesa, en el Valle de las Monjas, este fin de semana, 4, 5 y 6 de abril. Pueden checar más información en nuestra página, que es www.mundomedieval.com.mx Oye, pero ¿qué hay en ese festival? ¿Qué vamos a poder encontrar? Digo, porque podemos pasar un fin de semana en familia, y bueno, pues ya son planes para ir a la Marquesa, pero ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar combates, combates como estos, exactamente. Como si de repente de sorpresa. Exactamente. Cuéntanos. Son combates medievales, justas a caballo, vamos a tener una exhibición de danzas medievales, de danzas gitanas, una exhibición de cetrería, que posteriormente vamos a ver en unos minutos. Va a haber taberna, comida, venta de cerveza artesanal, únicamente para mayores de edad, por supuesto. Juegos para niños, para adultos, juegos de arquería, lanzamiento de hacha, ¿de acuerdo? Una exhibición, un poquito de lo que es historia, ¿no? Vamos a tener un forjador en vivo, y bueno, un espectro de 200 artistas aproximadamente. Va a haber campamento también, por si se gustan quedarse. Ok. Oye, ¿y cuánto tiempo se lleva realizando este festival medieval? Llevamos tres años realizando el festival, ya es una tradición que estamos formando. Ah, y este, ¿y cuántos artistas se le escena? ¿Cuánto tiempo les lleva montar este tipo de espectáculos? Ok, aproximadamente 200. La gente que realiza los combates es gente preparada, es gente profesional, ¿de acuerdo? Es gente que pues no llega a improvisar, todos en la compañía tenemos una preparación, y bueno, es algo de lo que van a poder disfrutar ampliamente en este festival. Oye, pues bueno, pues va a haber actividades también, por lo que nos comentabas, para niños, obviamente para adultos también. Por supuesto. ¿Qué tipo de actividades van a ser interesantes para los chiquitines? Para los chiquitines, tenemos concurso de espadas de goma, obviamente no queremos que nadie se lastime, un concurso de arquería también, y en el mercadillo vamos a tener venta de disfraces, vestuarios, souvenirs, un montón de cosas para que la familia se deleite. También vamos a tener lo que son las justas a caballo, la exhibición, como les comentaba. Ok, para que toda la familia ande disfrazada de, pues a la época medieval, y acá estamos viendo a uno de tus compañeros que trae una hermosa águila. ¿Qué va a ser? Exacto, es un águila real, es una exhibición de cetrería. La cetrería es una actividad que se realizaba en el medievo, con aves de presa, ¿de acuerdo? Ok. El águila real se utilizaba únicamente por los reyes, solo la nobleza podían utilizar águilas. Está hermoso. ¿De acuerdo? Cazaban conejos, zorros y animales, y aves más pequeñas. Oye, ¿por qué le están tapando la vista? Para que no se ponga nerviosa. Ah, muy bien, yo creo que tanta gente se puede llegar a... Claro, y sobre todo también es para crear conciencia, es un ambiente completamente ecológico, al aire libre, y también con nuestro compañero de cetrería, para que la gente cheque que estos animales son preciosos, pero son más bellos en libertad, no son mascotas. Y que también los niños puedan tener contacto con ellos, ¿no? Por supuesto. Y pueden acercarse a ver cómo son, qué hacen, no le tengan miedo también. El público en general puede acercarse, tener una convivencia más sana con los animales, ¿no? O sea, no únicamente es el recreacionismo, también es pasarnos un buen rato, pero crear también conciencia. También nos estabas platicando que va a haber justas a caballo, ¿qué se puede hacer para la gente que no sabe qué es una justa a caballo? Ok, las justas se realizaban en el medievo, podrían ser por varios motivos, desde impresionar una damisela, combate entre los nobles, es el caballero que va sobre su caballo, llevan una pica y el objetivo literal es golpear al contrincante, ¿de acuerdo? ¿Y lo hacían por una damisela? ¡Ay, qué romántica! Sí, podía ser. Era la ocasión, pero a veces el caballero podría salir un poco malherido, entonces te quedabas sin príncipe. ¡Ay, qué triste! Pero bueno, esta es una de las demostraciones que se les hace a la gente para que entiendan el mundo medieval. Oye, ¿y con qué objetivo se hace este festival? Nos comentas que ya llevan haciendo los tres años, ¿con qué objetivos se hace? Bueno, el objetivo es pasarnos un buen rato, también dar un poco de exhibición de lo que es el medievo, como vienen nuestras raíces españolas, ¿no? Porque también nosotros, pues venimos de Europa, ¿no? Entonces, ver un poquito más, salir de la rutina, divertirnos, por supuesto, convivir en un ambiente totalmente ecológico, libre, o sea, hacer algo fuera de la rutina. Y muy cerca del DF, y por ahí me está diciendo un pajarito que tenemos boletos. Exacto. Cuéntanos. Tenemos 50 pases para la familia. ¡Wow! 50 pases. ¿Cómo te parece que los demos? ¿25 y 25? Son 10 pases familiares. 10 pases familiares. 10 pases familiares, pero muy buenos, ¿5 y 5? O sea, digamos 5 boletos a cada familia, ¿no? Exacto. Excelente. Entonces, ¿qué vamos? Vamos a darlo mitad y mitad Twitter. Perfecto. Les damos el teléfono en el estudio, que es el 91790400, con extensión 117. Y recuerden escribirnos en Twitter, arrobatusiudad-es, para que se lleven los boletos. Pasen un fin de semana a gusto, tranquilo, en familia, por supuesto, y disfrutando de este festival maravilloso. Claro, por supuesto. Oye, Regina, pues muchísimas gracias por darnos boletos. ¿Qué otra cosa podemos ver en este festival medieval? Aparte de todas estas maravillas que ya estamos encantados y que no nos las podemos perder. Ok, nuestro compañero Wallace, que lamentablemente no pudo estar presente, va a llevar una exhibición de armas reales. Wow, armas reales. Exacto. Armas reales, armas de la época, armas medievales, espadas. ¿Cuáles eran? Espadas, hachas, picas, dagas. Excelente. Oye, bueno, ha tenido gran éxito porque ya es el tercer año que se hace. Qué maravilla. ¿Algo de teatro habrá? ¿Alguna puesta en escena corta, pequeña? Vamos a tener cuentacuentos, banda de gaitas en vivo. Como les comentaba, un show de danzas medievales, de danzas gitanas, propias de la época. Oye, ¿y nos puedes recordar la dirección? Por favor, ya nos dijiste que es en la marquesa, pero exactamente, a ver, vimos en el DF cómo llegamos para allá. Es en la marquesa, en el Valle de las Monjas. El mapa está en nuestra página, que se las repito, es www.mundomedieval.com.mx. Ahí viene toda la información y viene un croquis para que puedan llegar sin problemas. Oye, ¿me está diciendo tu compañero algo de guillotinas? ¿Puede ser? Sí. Cuéntanos de las guillotinas. También vamos a tener instrumentos de tortura. Como saben, también en el medievo no solo estaba el misticismo, sino también la Inquisición. Eran muchos. Interesante, gran historia también que hay. La Inquisición Española, exacto. Oye, y animales, aparte de, bueno, el águila ahorita que la estamos viendo, los caballos, ¿qué otro tipo de animales vamos a poder conocer ahí? Ok, lechuzas, aguilillas de Harris, caballos y un búo. ¡Ay, excelente! Oye, pues muchísimas actividades que compartir con la familia, porque como bien dices, hay para adultos, para niños. Para todos. ¿Va a haber algún tipo de comida en especial? Exacto, vamos a tener la taberna y vamos a tener comida, como sería cerdo, un vinito especiado, papa al horno, todo bueno. ¡Qué rico, Paola! ¡Tenemos que ir! Sí. Yo quiero... Oye, pues qué bueno, y me imagino que para los niños pueden disfrutar también de dulces, de bebidas refrescantes. Exacto. De la época medieval. No todo es medieval. Y venta de cerveza artesana. Ay, ¿y esa cómo es? Es cerveza normal, es hecha por productores mexicanos. Hay que apoyar. Exacto, y se va a vender en el festival, únicamente a mayores de edad. Oye, Georgina, yo lo que quiero es que por favor nos hagas el favor de pararte y que me dan tu lindo vestuario. Qué maravilla, y así van a andar todos tus compañeros. Me imagino que era el vestuario de la época medieval. Sí, mi vestido es un vestido de tipo francés. Excelente. O sea, no es Rapunzel. Y aparte el color increíble también. Me imagino que todo mundo está caracterizado, bueno, hablo de la gente que colabora ahí en el festival de la época medieval. Y si la gente quiere ir disfrazada, también puede ir. Claro, por supuesto, si ustedes quieren ir disfrazados al tema de monjes, caballeros, princesas, están invitados. Pero como bien decías, allá también va a haber venta de estos disfrazados y la gente quiere allá estar ad hoc con el festival medieval. Qué maravilla, oye, nos encanta. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias. Gracias por el regalito. Gracias a todos, que la gente ya empiece a contactarnos.